Pensando en mi, pensando en ella Yo que casi ni tomo tumbando par de botellas Manchando mi tenis con jarabe que sabe nadie En la calle un frenesillo que sufre ansiedad por ella Y acá no importa si llorara o si me extrañara No sé si volverá o si hoy le pide adiós por mí Para que me escude en la calle Solo espero los reflejos no me fallen ¿Qué más puedo decirte que te extraño? Que ni con mal decirte mai me engaño Que sigo solo y siempre me hago daño Que hubiera dado todo porque te quedaras ¿Por qué me besaras? Me desvíe de la ruta Y otro camino cogí Vete con otro y disfruta Que solo te hice sufrir Ahora me paso con puta Que tanto es lo que era pa' ti Y pa' mí Y pa' los dos Se jodió Lo jodí Y no vi Que todo el daño que yo te estaba haciendo Era pa' mí Ahora es la pastilla Ma' y me estoy consumiendo Se me perdió el corazón No lo siento Drogo digo la verdad Cuando miento Capaz de terminar preso Si alguno te toca vivo Con un demonio adentro Ma' No prendas la luz Me siento tranquilo En la oscuridad No hables de ser malo Si no conoces lo que es maldad Si no viste lo que pasó Entonces no pasa en verdad Ey, no Ey, ma' Si se lo metí Pero es que me dejé llevar Me acuerde de ti Pero es que me dejé llevar No te conteste Que el dinero es peso y amar Me Que más puedo decirte Que te extraño Que ni con mal decirte Ma' y me engaño Que sigo solo Y siempre me hago daño Que hubiera dado todo Porque te quedaras Que más puedo decirte Que te extraño Que ni con mal decirte Ma' y me engaño Que sigo solo Y siempre me hago daño Que hubiera dado todo Porque te quedaras Porque me besaras Que me engaño 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.